Banda pues al parecer Halo no murió en Rage Y es que recientemente se dio la noticia de que 343 Industries cambia su nombre a Halo Studios Para los que no saben pues 343 Industries fue el estudio desarrollador que nos trajo Pues prácticamente todos los juegos de Halo desde hace casi 15 años Estamos hablando de Halo 4, Halo 3, Halo 5, Halo Infinite Y pues prácticamente ahora hacen un cambio de nombre ¿Pero eso por qué? Porque pues ahora quieren darle un enfoque Y quieren darle a la franquicia de Halo lo que se merece y debió de haber sido siempre Entonces lo que van a hacer ahora pues es prácticamente hacer un conjunto de Pues digámoslo así, estudios desarrolladores y enfocarse solo en Halo Y traer a Halo pues con una nueva visión Nueva visión que ya se dejó ver Banda Porque durante el torneo de Halo pues se dio una demostración Del nuevo motor gráfico que estarán utilizando que es el Unreal Engine 5 Y la verdad el video y todo lo que trajo con eso Que incluyó mapas, incluyó pues un poquito de ver cómo se ve este juego Con este nuevo motor gráfico se ve bastante bien Y sinceramente me da gusto porque pues ya no habíamos tenido tanto de Halo De hecho creo que el multijugador de Halo Infinite sigue en beta Es una beta que sigue ahí como si nada, es una beta Entonces ahora Halo Studios habrá utilizado el Unreal Engine de Epic Games Para traernos a Halo Entonces pues ya nos dieron las primeras imágenes Sinceramente se ve muy chulo, se ve muy bonito No sé ustedes qué opinan, siguen jugando Halo Yo ya no tanto pero aún así me llama la atención ¡Gracias!